La sensación era que me sentía un poco molesto, que lo sentía por cómodo, que no tiene que pasar, no puede pasar, porque no se puede tolerar la mala educación. Yo creo que es un problema social, tiene razón, como cuando dice que es un problema social, no es solo un problema del fútbol, porque falta el respeto por la persona, no por el entrenador. Koeman no es un entrenador, es una persona que trabaja como entrenador, entonces cuando falta el respeto de la persona significa que la sociedad tiene un problema.